Tú no tienes la culpa Tu padre y yo Tú no tienes la culpa De estar ahora sufriendo La verdad que no entiendo Lo que me pasó Tengo el corazón hecho pedazos Al ver que mi fracaso te está haciendo sufrir Siento como una apuñalada Muy dentro de mi alma Cada vez que pienso en ti Espero que un día me perdones Y no me abandones cuando vaya a morir Nunca culpes a tu padre Y si vas a hacerlo primero Cúlpame a mí Tú no tienes la culpa Cariño No tienes la culpa Te juro que dañarte, criatura No fue mi intención Tú no tienes la culpa De estar ahora sufriendo La verdad que no entiendo Lo que me pasó Tengo el corazón hecho pedazos Al ver que mi fracaso te está haciendo sufrir Siento como una apuñalada Muy dentro de mi alma Cada vez que pienso en ti Espero que un día me perdones Y no me abandones Cuando vaya a morir Nunca culpes a tu padre Y si vas a hacerlo primero Cúlpame a mí Cúlpame a mí Cúlpame a mí Cúlpame a mí